Le damos la bienvenida al oficial, al inspector Diego Ibáñez desde Bombero Tandil porque mañana habrá una jornada sobre seguridad eléctrica, monóxido y primeros auxilios. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, Claudio. Cecilia, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Ha estado festejando ya... Sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, Diego, contanos un poco sobre esta charla y aquellas cuestiones que hay que tener en cuenta. Estamos en un invierno donde tuvimos días muy fríos y lamentablemente a veces la crisis hace que los sistemas de calefacción no sean los óptimos, ¿verdad? Los que tienen que tener todos los cuidados. A veces la crisis hace que una salamandra sea una solución para calentar en una vivienda con los riesgos que eso implica. Exactamente. Como dijiste, el día de mañana a las 17 horas voy a estar disertando en el Colegio de Técnicos de Electricistas de la ciudad. Más que nada por la prevención en cuanto a su rol y la prevención para el resto de la sociedad. Por eso quería contarle y a modo de consejo para la audiencia en prevenir y extremar las medidas de seguridad para mitigar los incidentes, en este caso sobre incendios, que en sí los incidentes o accidentes técnicos sobre incendios son electricidad y gas. Lo que se recomienda desde el cuartel de bomberos es siempre que haya un profesional de convencia tanto en la parte eléctrica como para la parte de gas, ya sea con disyuntor en la parte eléctrica y térmicas y en el gas con regulador y llave de corte. Lo otro, obviamente, que es la parte operativa nuestra, si pasa algún incidente. Si viene esto de revisar los calefactores, uno lo debe hacer cuando comienza el invierno, digo, más vale tarde que nunca, la prevención nunca está de más, el color de la llama, y esto de no calefaccionarnos con las hornallas, con el horno, digo, hay a veces abuelos que, lógico por no moverse, cierran todo, dejan todo herméticamente cerrado y prenden todo a todo lo que da. No, exactamente, en sí, si hay una buena ventilación, que debería haberla, si están bien colocados los artefactos de gas, no debería haber problemas si hay hermeticidad en la casa, si está la ventilación bien hecha. Lamentablemente, si no está bien hecha, ahí pasan los errores. Hablamos de las rejillas que están colocadas, arriba y abajo de los artefactos, y que tenemos que tener la seguridad de que no están obstruidas. Exactamente. Porque hay rejilla, pared y rejilla, cuando hablamos de pared, ahí tiene que estar hueco, totalmente hueco. Exactamente, nos hemos encontrado en la parte operativa que hemos ido y la ventilación ha estado tapada por problemas de frío, más que nada, que entra el frío, y lo tapan con diario, papel. Y bueno, obviamente que no va a haber una buena ventilación y se va a empezar a quemar más la llama, sea de piloto de un calefactor o de una cocina hornalla. ¿Con qué color de llama hay que tener, decir, bueno, esto no está funcionando bien? Con el color, cuando empieza a decolorar en forma rojiza, ya está emitiendo dióxido de carbono, o monóxido de carbono en este caso. La llama azulada sería la más limpia, en la que debería tener tanto el calefactor como las hornallas. No hace mucho tiempo en Buenos Aires, bueno, la muerte de estos chiquitos, lamentablemente, estufas eléctricas que encienden una manta de una cama, ¿no? Esto de dejar encendido para que no tengan frío, y bueno, se cae la manta, se cae arriba. Exactamente. Nosotros desde el cuartel de bomberos siempre prevenimos en este sentido, tratar de no colocar tiendas de ropas arriba de calefactores o cualquier horno eléctrico, pantallas. No es que se prohíbe la utilización, se puede utilizar tranquilamente una salamandra, una estufa hogar, pero se deben tomar las medidas de prevención. Este año, lamentablemente, hemos tenido 10 intervenciones por este tipo de problemas y 2 intervenciones por monóxido de carbono. Por eso, lo que se recomienda en sí es que tanto la salamandra como la estufa hogar esté colocada por un profesional y que cada un año se haga una limpieza exhaustiva porque queda el hollín en las paredes de la salamandra y en algún momento se va a tapar y va a generar un incidente, en este caso un incendio. Si no está bien aislado, se va a pasar a los machimbres de madera y ahí es cuando se produce una incendio. Claro, esa es otra cosa. Déjame reiterar que estamos con el oficial e inspector Diego Ibáñez del cuartel central de bomberos. Vos mencionabas el contacto de la chimenea con sectores de madera, por ejemplo machimbre o por ahí algo de la madera del yeso, digamos el yeso tiene madera para contener justamente el yeso. Toda chimenea que tenga contacto con madera es un riesgo potencial de incendio. Es un riesgo, tiene que estar bien aislado, con alguna ignifugación o directamente por aire, al vacío directamente y ahí ya no tenés un riesgo. Podés tener un riesgo de incendio en la salamandra en sí, pero nosotros retirando el combustible de la salamandra ya evitamos cualquier tipo de problema. Correcto. Pero si no está bien aislado, por temperatura se puede trasladar hacia el machimbre. Diego, dijiste 10 intervenciones. Sí. ¿Con qué grado de peligrosidad estas intervenciones? No, algunas intervenciones son menores, o sea, principios de incendio, solamente han sido chimeneas de estufa hogar o salamandra, y hay otras que se ha pasado por radiación a machimbres de madera o cielorrazo como yeso. Entonces, por eso hay que extremar las medidas de seguridad. En lo que hemos ido, en el caso del monóxido de carbono, ha sido por otros desperfectos en este caso de mala instalación de gas. Mala instalación de gas, digamos, calefactores que no tiran como corresponde, que están tirando monóxido hacia adentro. O no está bien hecha la ventilación o directamente no está bien hecha la instalación y en vez de emitir calor o energía calórica, emiten monóxido de carbono. La gente toma conciencia, digo, en estos casos que no llegó por suerte a un final desagradable. ¿Toman conciencia? La gente creo que toma conciencia. ¿Lo que podría haber pasado? El riesgo cero es muy difícil de lograrlo, siempre va a haber accidentes por negligencia de factor humano o accidentes técnicos, que no tienen nada que ver con el factor humano en sí, sino que por ahí la instalación está bien hecha, pero nosotros demandamos más electricidad de la que debería, entonces se puede generar un perlado en la instalación eléctrica. ¿Un qué perlado? Perlado. ¿Un perlado se llama? Perlado, un cortocircuito. Correcto. Que si no tenés un disyuntor y no corta. Exactamente. Instalamos calefacción eléctrica en casa, un split frío-calor, está bárbaro porque te tira calor. Después ponemos un radiador, después ponemos una de esas placas que también calientan bárbaro, pero todo prendido junto, cuando en realidad la instalación de nuestra casa no está preparada para semejante consumo. Exactamente. Todo lo que es electricidad, tenés el 220 que llega a tu casa, si se pasa de consumo en electricidad, sea por cualquier tipo de electricidad, ladera, si pasa ese consumo va a generar una sobrecarga de energía y ahí debería cortar el disyuntor. Si no está bien colocado el disyuntor a la térmica, no va a cortar, se va a generar el perlado, que es el cortocircuito, y obviamente se va a generar un incendio. Sí. Mañana. ¿A qué hora? A las 17 horas en el Colegio de Técnicos de la ciudad de Tandil. Bien. ¿Te acordás la dirección? ¿Te complicó? Me complicás. Yrigoyen 850. Yrigoyen 850. En realidad va a ser, entonces, en APIMED. APIMED. En APIMED. Organizado por el Colegio de Técnicos. Exactamente. Allí en APIMED, en Irigoyen 850, va a ser esta charla. Vayan, va a estar el oficial inspector Diego Ibáñez, va a estar también Guillermo Sávez, si no me equivoco, de la usina, y va a estar Aldo Dolesor, referente, quien perteneció durante mucho tiempo a Camusi. Exactamente. Gente que toda sabe, mucha, 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 mucho sabe de todo esto. Gracias. No, por favor, a ustedes.